Y vamos a Italia, que es el segundo país del mundo ya con más contagios después de China. Esta tarde, nuevo balance. Ya son algo más de 1.800 los muertos y 20.000 los casos positivos. Sí, pues según las cifras que hemos conocido esta misma tarde, las personas fallecidas en Italia hoy serían 368 y las personas curadas 369. Pero preocupa sobre todo la zona de Lombardía porque siguen aumentando los casos de infectados, los casos positivos de coronavirus. Y ya llevan tiempo denunciando que la situación es de bloqueo en el sistema de urgencias porque faltan camas y también falta material. En estos momentos habría ingresada solo en la zona de Lombardía, en la UCI, 760 personas. Y el total de infectados serían unos 10.000. Del total de fallecidos en Italia, 1.809, 1.218 corresponderían solo a la zona de Lombardía. Y el gobierno italiano ya ha dicho que es de especial prioridad acabar con esta situación y no se descartan medidas concretas como la construcción de un nuevo hospital allí. En Estados Unidos el coronavirus afecta ya a las primarias presidenciales.